Una de las principales artífices del título de representativo santandereano fue María Esperanza Delgado, quien fue la jugadora más valiosa del torneo y la mayor encestadora de la serie ante el equipo Paisa. Feliz, contenta, nos lo merecíamos, lo trabajamos, lo entrenamos y lo sacamos adelante, respetamos la casa. Por su parte, el experimentado entrenador santandereano Jordan Barrios no ocultó su satisfacción por el desempeño de sus dirigidas en la gran final de la Liga Especial de Baloncesto Femenino. Bueno, la verdad, muy contento, sabíamos que no iba a ser fácil un deporte de Antioquia, un gran equipo con jugadoras referentes de Selección Colombia, sabían que iban a venir con todas porque para ellas prácticamente no había mañana, pero gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante. También los aportes de los sectores público y privado fueron definitivos para este relevante logro del baloncesto femenino en Santander. Quiero agradecerle a nuestro gobernador, a la empresa privada, al grupo Fiverr, a Manuel, por este patrocinio de las tachitas, que son unas guerreras, seguramente traeremos más eventos. El deporte de la cesta en la rama femenina también espera que se cristalice una liga profesional en Colombia. Gracias. 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 Gracias.